La proliferación de los mosquitos en la meseta zona rural del distrito de Buenaventura ha desatado enfermedades llamadas dengue y malaria La Secretaría de Salud atendió el llamado por parte de la comunidad de la meseta atendiendo a todas las personas que padecen de dengue y malaria con el fin de evitar que estos casos se sigan registrando El autocuidado es lo principal, es de la única manera que podemos cuidar a esas personas Nosotros lo hacemos fumigando, haciendo la intervención en cuanto es toma de muestras y todo eso Pero realmente el autocuidado En medio de la atención, realizó una serie de recomendaciones a los habitantes de este corregimiento Estamos haciéndole campañas educativas a toda la comunidad Cada semana hacemos campañas educativas en las zonas donde se prioriza Como la meseta, la meseta es una zona que la tenemos priorizada Para eso, para la fumigación y para las campañas de educación Igualmente, como allá hay mucha zona verde, también se están tomando muestras En las partes donde hay aguas estancadas De la misma manera, también se realizó la intervención a la comunidad de San Antonio Donde sus habitantes han presentado un alto índice de padecimiento de estas enfermedades Igual se está haciendo con San Antonio Se está dando, allá es donde más se ha intervenido Porque allá es donde el brote se ha presentado más Ya se les dijo a los moradores Campañas educativas que deben derrozar a los alrededores Porque si no, no vamos a hacer nada Va a aumentar los brotes El modo en el que se preserva el medio ambiente Protege mucho a la humanidad Ante un mal ambiente, es más probable de que se propaguen mosquitos Quienes en últimas, terminan causando afectaciones en la salud De quienes conviven en ese entorno ¡Gracias por ver el medio ambiente!